Estos masitos están que corren. Aquí está. Esta es la imagen del día. Esta madrugada la Fuerza Aérea localizó a uno de los círculos de seguridad más cercanos de Gran Nobles, el hermano del Monocopón. El personal se encuentra en el sector... Las imágenes que ustedes están viendo fueron grabadas esta madrugada en una zona rural de Arauquita, donde fueron abatidos al menos 20 guerrilleros. Tengo posición ahí. Los hombres de Gran Nobles trataron de huir en embarcaciones, pero la Fuerza Aérea les impidió el escape. De esta historia hablaremos hoy en Noticias Uno. Vamos con los titulares.